bueno chicos bienvenidos a un nuevo video el día de hoy chicos tenía ganas de hacer este video probando la cámara frontal de este celular chicos porque no lo había hecho y tenía ganas sabes así que nada felquín que celulares es el huawei pero intelite así que nada básicamente esta cámara frontal es de 16 megas chicos 16 megas que la verdad para ser 16 pues mira que no está nada mal tiene enfoque hola ahí está el enfoque chicos nada mal que más tiene esta cámara frontal vamos a ver que más opciones tiene luces vale medidor de luces vale chicos vamos a ir a una zona medio oscura vale acá donde no llega tanta luz vale chicos pues nada mal la calidad nada mal chicos me está impresionando esta cámara la verdad pensé que iba a estar un poco más lamentable pero no chicos está muy guapo de hecho así que nada chicos qué tal opinan sobre esta cámara vale la pena hacer blogs con esta cámara frontal de este celular déjenos en los comentarios chicos qué opinan sobre esta cámara para hacer una cámara frontal no está mal sabes qué quieres que te diga hermano así que nada chicos recuerden suscribirse al canal activar la campanita y dejar su buen like a bueno y también comentar si les gustaría ver más blogs en el canal porque si veo mucho apoyo y eso pues haré blogs más seguidos así que eso chicos espero que les haya gustado mucho este vídeo de prueba de cámara frontal nos vemos en una próxima ocasión tengo aquí papel hermanos tengo papel que cojones si tenía como algo claro cuando me lavo la cara sabes pues se quedan como migajitos de papel igual chicos voy a dejar este videito por aquí nos vemos en la próxima ocasión chicos recuerda que yo soy feliz ah no también recuerden seguirme en instagram que está por allá abajo en la descripción chicos vayan y me siguen y ahora sí me voy tranquilo sabes sin hacer spam no soy yo recuerda que yo soy feliquín chao chao